La Unión Vegana Argentina se va a presentar en el INADI, Instituto Nacional de la Discriminación, para presentar lo que yo les había mencionado, el tema de la discriminación al vegetariano vegano, concretamente lo que se conoce como vegefobia. La vegefobia es un mecanismo que tiene que ver con la segregación, el odio, la discriminación, la aversión a determinadas personas por la condición, en este caso, de una vida o una visión filosófica de la vida empática determinada. No es solamente por lo que uno impone en el plato de comida, es decir, es toda una filosofía de vida. Aquel que es vegano también quiere que no utilicen sus impuestos para financiar la pesca, la ganadería y demás. Y quiere una visión diferente, un modelo diferente del país. Ahora, la vegefobia funciona como mecanismo, no solo directo de aversión, es decir, lo que vimos en el capítulo de los Simpsons, nos vive de ensalada, te vas a casar con un tomate, etc. Lo que es lineal, es decir, la discriminación, el bullying normal que se produce en un colegio, por ejemplo, que no hay que minimizarlo porque tenemos el caso paradigmático de un chico en San Luis que tuvo bullying durante 5 años, terminó saliendo de ese colegio con graves problemas de depresión y 3 intentos de suicidio. En el Reino Unido, el chico que también había elegido esta filosofía de vida y decidió no comer carne, los compañeros lo recibían en el colegio, en Winchester, tirándole bifes y pedazos de carne en el pecho. Se terminó ahorcando. Entonces, no es un tema menor el tema de la vegefobia porque linealmente, como yo les estoy manifestando, linealmente tenemos una discriminación que se produce en forma directa. Ahora, subliminarmente, y acá hay que recurrir a dos o tres conceptos que los trae la doctora en Psicología de la Universidad de Massachusetts, la doctora Melian Joy, que es el carnismo y el antropocentrismo. El carnismo, dice la doctora Melian Joy, que es un conjunto de creencias que funciona a nivel psicológico y sociológico, arraigadas en la sociedad y que combinan, es decir, obligan, hacen una compulsión, obligan a las personas a comer carne bajo el concepto de que es natural, normal y necesario. Hoy por lo menos sabemos que ya no es necesario. La pregunta sería, ¿es normal? ¿Es natural? Nos falta por saber eso. Que eso hay que recurrir a varios conceptos porque tiene un entramado que también se basa en conceptos filosóficos y religiosos. Es decir, el famoso concepto del Génesis, de la Biblia, que dice que el hombre está para hacer el del señorío de las bestias, dice la Biblia. Sin embargo, eso que está interpretado como señorío, en realidad es responsabilidad, es una suerte de paternidad. Quiere decir, si yo estoy en la escala más alta animal, porque tengo un cerebro, un sistema cerebro-espinal más desarrollado que los demás animales no humanos, siendo yo también animal, tengo la responsabilidad de cuidar esa escala animal, a todos los demás hermanos o a todos los demás hijos de la creación. Con lo cual, pasándole un buen romance, si yo digo, soy padre de mi hijo, porque soy padre, tengo el señorío sobre mi padre, ¿me lo puedo comer? Entonces me parece que es un concepto más mal entendido, o teleológicamente mal entendido, del concepto de lo que es el señorío del hombre sobre el resto del reino animal. Y eso tiene que ver con el especismo que lo trae Richard Dyer, o sea, es un concepto de 1970 que dice, determinadas especies, en especial el Homo sapiens, o sea, hace falta que haga hincapié que somos una especie animal, Homo sapiens, o sea, si ustedes ven a una persona en un museo, una persona caminando, abajo dice Homo sapiens, es un animal, pertenecemos al reino animal. Bien, el especismo dice, hay una especie animal que está por arriba de las demás, y esa tiene toda la consideración moral, para esta todo, para los demás nada. Entonces esta, como está en esa primacía, supuestamente le pondría severas comillas, puede someter y explotar al resto de las especies. Eso significa especismo. Entonces, desde ese concepto, especismo, carnismo, antropocentrismo, otro concepto íntimamente ligado, que es antropocentrismo, la visión del mundo a través del hombre. Solamente puedo ver el mundo a través de los ojos del hombre, de Homo sapiens. O sea, todo lo que sucede es referente a lo que me pasa a mí, y a mis intereses. El resto funciona exclusivamente en base a mis intereses. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es falta de empatía. Explicar todo esto es decir falta de empatía, que es lo mismo que pasa con el sociópata o el psicópata. Es decir, los demás son simplemente objetos para mis fines. Lo que yo necesito es lo que yo voy a tomar, sin importar la consideración y los intereses subjetivos del otro. Y el otro también es un animal no humano. Sabemos desde la declaración de conciencia de Cambridge, ¿saben lo que es la declaración de conciencia de Cambridge? ¿No? Bueno. En el año 2012 se reunieron los más preeminentes neurocientíficos y neurobiólogos en el Reino Unido en la Universidad de Cambridge ante la presencia de Stephen Hawking. ¿Se acuerdan del físico cuántico y demás? Bueno. ¿Qué dijeron? No lo podemos negar más. Googleen. Declaración de conciencia de Cambridge año 2012. Dice Philip Lowe, neurocientífico canadiense. Doctor en neurociencia. No lo podemos negar más. No lo podemos seguir ocultando más. Los animales tienen conciencia. ¿Cómo? Los animales tienen conciencia. ¿Cómo tienen conciencia? Se dice que los mamíferos superiores, en especial los homínidos, todos los bonobos, chimpancé, orangután, gorila, tienen una parte del cerebro que se llama neurocórtex. El neurocórtex, decían los antiguos biólogos, que es lo que produce los sustratos neuroanatómicos que generan conciencia. Eso es lo que generaría conciencia. Bueno, ¿qué dicen los científicos que se reunieron en Cambridge? Que no solamente estos primates superiores tienen conciencia y que no es necesario neurocórtex. No hace falta neurocórtex. Es decir, muchas especies animales como pájaros, moluscos, y los pulpos y demás, tienen sustratos neurológicos, neuroanatómicos y neurofisiológicos que no son neurocórtex, pero que generan conciencia igual. Eso lo dicen los científicos que se reunieron en Cambridge. Entonces dicen, por lo tanto, ese tipo de sustratos neurofisiológicos y fisiológicos emulan el neurocórtex de los primates y mamíferos superiores. Y por lo tanto tienen conciencia. El animal más inteligente de la Tierra, ¿cuál es? No el ser humano. No. El cuervo de Nueva Caledonia. El cuervo de Nueva Caledonia es un personaje totalmente negro, como todos los cuervos, que hace hipótesis. Ustedes saben que en el método científico hay hipotético deductivo y deductivo. O sea, no hay mucho más. De lo particular a lo general, de lo general a lo particular. ¿Vieron? Estoy dando un poco de todo. Si entretienen, no se aburren. Si no, me voy. Me retiro. Va, me quedo. Me quedo, entonces. A pedido del público y por localidades agotadas, sigo hablando. Bueno. ¿Qué hace el señor cuervo de Caledonia? Hicieron varios experimentos con el cuervo de Nueva Caledonia. Esto es para mostrarles qué significa la conciencia. Le ponían un alimento en una jaula. Y en otra jaula había un palito. ¿Qué hace el cuervo de Nueva Caledonia? El palito ese lo toma, lo dobla con el pico y le hace un gancho. Con el gancho levanta la jaulita y come el alimento. Conozco gente, personas que no creo que ni tuvieran ni capacidad de hacer eso. O sea, pero el cuervo de Nueva Caledonia lo puede hacer. Bueno. O sea, con el pico así, levanta la tapita y come el alimento. Eso también lo hacen en vida silvestre, naturalmente. O sea, otras veces descubrieron, esto lo hicieron en, digamos, en estado salvaje, que las nueces son muy duras. Entonces, ¿cómo las puedo partir? Sí, las rompe con un palito, pero encontraron algo más fácil. Porque eso lo hacen los chimpancés, de romperlos con una piedra. Bueno, estos se dieron cuenta que era mucho trabajo. Entonces vieron que por la carretera pasaban autos. Y que los autos rompían cosas. Entonces se paran en el borde de la carretera y tiran las nueces a la autopista. Entonces los autos las rompen. Cuando terminan de romper, comen. Y en tercer lugar... Superior. Y en tercer lugar, hicieron un experimento que se llama el sujeto escondido. Que es así. Es una cuestión conjetural. Miren esto. Ponen una jaula, adentro de la jaula ponen alimento y ponen una tela. La tela es para que se oculte, sería el sujeto causal escondido. Que sería una persona, un tercero. Entonces, en la primera experiencia se mete un sujeto, una persona, uno de los científicos, detrás de la tela. Entonces el cuervo mira. Se metió a alguien. Y ve que se mueve la tela. Entonces dice, voy a comer mirando para acá. Por si alguien aparece en la tela. Eso es una conjetura. No puede saber si va a suceder. Los animales en general, aún con conciencia, no pueden predecir o conjeturar lo que va a pasar. Está conjeturando. Que por ahí sale. Entonces come así. En la segunda opción, el mismo cuervo, la persona sale de la jaula y deja la tela esa donde estaba escondido. El sujeto causal oculto. Se retira. Perfecto. Se fue. Entonces, ¿qué hace en la segunda secuencia a sabiendas de que la persona había salido de la tela? Se pone de costado y come tranquilamente. Porque conjetura que no está más y no hay peligro. Todo eso es de un nivel superior de conciencia. Y no tiene neurocórtex. Entonces, ¿cuánto no sabemos del reino animal? ¿Cuánto desconocemos como para poder afirmar, como decía Descartes? ¿Saben quién era Descartes? Un filósofo que fue absolutamente funcional a la Edad Media. La que decía que el animal es un ser, plenamente un autómata, sin ningún tipo de conciencia, ni sintiencia, ni nada. Fue funcional para poder someter, como se sometía en la época de la Edad Media, al que era hereje, a la mujer y al que, por supuesto, era un colonizado. Es decir, las colonias iban, pueblos originarios, se los colonizaban. Todos esos eran medio humanos, medio animales. O sea, no tenían ningún tipo de reconocimientos. Y los animales sufrieron este tipo de ideología, una ideología de sometimiento, considerando que no podían sentir. Ahora, muchos de acá son vegetarianos y veganos. ¿Han visto lo que pasa cuando se llevan al ternero? La vaca, ¿qué hace? Llora una semana entera. Grita, la llama, o sea, sienten, sufren la pérdida de sus seres queridos, sienten alegrías cuando lo vuelven a ver. O sea, todo el tiempo hay, ya ni siquiera estoy hablando de ciencia. ¿Hace falta recurrir a la ciencia o sale del corazón y de la observancia? Es meramente empírico. ¿Qué basta? Mirar para darnos cuenta que los animales sufren, sienten y tienen conciencia. Entonces, desde el momento que llegamos a esa conclusión, ¿a dónde vamos a arribar? Porque esto es un silogismo lógico-jurídico. Es decir, si digo, cuando llueve me mojo, el paraguas me protege de la lluvia, está lloviendo y me pongo el paraguas. Sería lo más lógico. Esto es lo mismo. Los animales sienten, sufren las pérdidas, se alegran, tienen conciencia. Por lo tanto, son personas, no humanas, porque tienen lenguaje, comunicación, sintiencia, conciencia. Ergo, menos como. Me parece que no es un silogismo que termine correctamente. Hay una falacia. Entonces, la falacia hay que rectificarla. Y decir, bueno, en la última etapa, la conclusión del silogismo es, los animales tienen derechos. Los animales son sujetos de derechos. Y retomando lo que dije, la vejefobia es un mecanismo, primero, directo. Me río, hago un bullying directo sobre la persona. Pero, ¿qué pasa cuando lo que estoy haciendo es sin saberlo? Porque este es el problema. ¿Qué pasa cuando ese acondicionamiento, el carnismo, el antropocentrismo y demás, que forma parte de un mismo fenómeno, ¿no? Un mismo fenómeno que también se expresa en el otro aspecto, en lo que significa, por ejemplo, tomar una minoría que ya no lo es tal, pero en su momento lo era. O sea, recordemos que hace 400 años la raza negra era una cosa. Cosa, objeto, propiedad de una persona. Hace 50, 60 años la mujer no votaba. No votaban las mujeres. O sea, parece que estoy hablando de ciencia ficción, de algo que sucedió hace 600 años o en otro planeta. No, sucedió acá. En el derecho romano, uno podía tomar a un esclavo con la mano, le apoyaba la mano y eso significaba propiedad. Es mío. Y cuando se soltaba la mano era libertad. Entonces, eso que decían eso, era un otro, era un ser humano. Y ese animal hoy, ya habiendo agotado la etapa de la liberación de la raza negra, habiendo agotado la liberación de las mujeres, que gracias a Dios cada día están más emponderadas y ojalá puedan dirigir más la sociedad, porque tienen mucha más sensibilidad que nosotros los hombres, muchísima más sensibilidad, tenemos más racionalidad y menos sensibilidad. Necesitamos más sensibilidad, más sentimiento y no tanta racionalidad. Demasiada ciencia y poca conciencia. Entonces, ojalá nos falte un paso más, que es este, la liberación animal. Por eso decía que en la vejefobia lo que se esconde es una actitud que es funcional al sistema del carnismo. Cuando yo me burlo, pero dale, comete un asadito, no seas maricón, ¿habrán escuchado eso? Bueno, no solo se están burlando de la comunidad, de la orientación sexual de determinadas personas, lo cual también es un derecho humano, sino también se están burlando, no de la persona en sí mismo, que claramente se está burlando, sino se están burlando de todo un sistema de explotación animal. Y siguen perpetuando el sistema de explotación animal. Cuando yo me burlo de esa persona, en realidad lo que estoy haciendo es consagrando el sistema de explotación de una especie respecto a las demás. Entonces la vejefobia, por eso digo, no lo tomen tan a la ligera, no es solamente para evitar que haya bullying en la escuela, la vejefobia es un mecanismo para proteger a los veganos, que es un derecho humano, ya te doy la palabra. Y también para contribuir a terminar con el sistema de explotación animal. Sí, señora. No, simplemente decirte que también la misma familia o amigos te dice, no, no la quiero invitar porque es problemática, no sé qué darle, o sea, te evitan de invitar. O te mandan fotos de asados. Bueno, eso es bullying. A ver. No, esto es, si también en esta charla que van a tener en el INADI se va a tener en cuenta los profesionales no actualizados que van a los medios y desinforman a toda la población. La marcha del orgullo vegui que se hizo en el año 2001 en Francia, que no estaban disfrazados de brócoli, cantando, esto no es una fiesta. En realidad nosotros festejamos porque cada vez somos más, pero en el fondo, el trasfondo es que mientras nosotros hablamos, billones de especies están siendo exterminadas. Entonces realmente siempre estamos de luto, la verdad es esa. Pero lo cierto es que estamos festejando y estamos pidiendo no solo la inclusión de un menú vegano en las reparticiones públicas, escuelas, hospitales, universidades, reparticiones públicas de la administración centralizada y descentralizada, que ya lo tienen tres legisladores y se va a reflotar. Tuvo media sanción, lo cajonearon, vamos a reflotarlo, lo estamos tratando de impulsar, sino que a la vez también es, ¿qué significa el derecho o el orgullo a ser vegano? Bueno, poner en debate que yo no quiero financiar más con mis impuestos a la industria cárnica, porque ustedes saben que cuando pagan impuestos están haciendo un aporte a toda una industria ganadera, la pesca también. Que tengamos derecho a la elección de la salud, eso es un derecho constitucional, desde la modificación de la Constitución Nacional del año 1994 y por la incorporación de los pactos internacionales, es un derecho constitucional el derecho a la elección a la salud. Y si yo como vegano quiero elegir un profesional de la salud, como ella bien dice, que no esté en esta línea de carnismo, usted tiene que comer churrasco, señora, ¿no ve que le falta hierro? ¿Así? ¿Así? ¿A quién le falta hierro? Mi hijo no probó, mi hijo más chico tiene nueve años, va a cumplir diez, no probó nunca la leche de vaca. En su grado de calcemia, en la edad de ellos es hasta diez, él tiene once coma cinco, nunca probó la leche de vaca, nunca probó un lácteo. Entonces, las pruebas son tan abrumadoras, pero nunca dejemos de ver, nunca dejemos de ver, que quien está con los intereses puestos, son los que manejan. Recuerden que las universidades se forman por profesionales, y esos profesionales son adoctrinados, por cierto sector de la industria, que pretenden que sigan vendiendo la misma irrealidad y falsedad o falacia. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, como sujetos responsables, nos hacemos cargo de nuestra salud, que a la vez es un derecho humano, y un derecho constitucional? Y digo, no quiero financiar más una formación de docentes en la universidad que no responda a mis convicciones éticas, filosóficas o de salud. No quiero que se enseñe a mis hijos en el colegio, por ejemplo, que, bueno, el chanchito, la vaquita, son para nosotros. Los animales no humanos están en el mundo por sus propias razones. Como dice el profesor Gary Francione, o el filósofo Tom Regan, son portadores de una vida. No hace falta más que eso, para entender que eso es lo que están aquí para... Es como si yo dijera, como Alice Walker, que decía, la raza negra y la mujer, no están en el mundo para satisfacer al hombre, o a los hombres, o para los intereses... Están por sus propias razones, y tienen derechos a vivir sus vidas con libertad y sus propias subjetividades. Entonces, falta empatía y falta conciencia. Entonces, sí es muy importante no solo generar... El menú vegano es anecdótico. Es anecdótico. Pero fíjense la circunstancia. ¿Qué nos pasa? Te atropellan en la calle, te rompiste una pierna, amanecés en un hospital acá en... con la pierna rota, acá en el centro de acá de Cava. Al día siguiente, cuando te despertaste, ¿qué te van a dar? Con pollito, con la calabaza. Y de postre, gelatina. Tomá gelatina, el hueso y colágeno animal. Entonces, ¿en qué momento me preguntaron a mí cuál es mi elección? Me están imponiendo algo que implica violencia en mi plato de comida. Yo no elijo eso. Entonces, si es un derecho humano, hay muchísimas contradicciones. La ley misma dice... Si yo digo, fíjense el silogismo. Los animales no humanos son personas no humanas por lo que acabo de decir. No voy a volver a repetir la decreción de conciencia, tienen lenguaje, etcétera, etcétera. Bien. Si son personas no humanas, la Constitución dice que desde la jura de la Constitución, el artículo 15 de la Constitución Nacional, dice que desde la jura de la Constitución queda abolida toda forma de esclavitud. Y la Constitución jamás habla de personas, ni humanas ni humanas, dice habitantes. ¿Los animales no humanos son habitantes? Por el artículo 15, ¿no deben estar liberados? Soltemos las jaulas. Muy belicoso lo mío. Pero la verdad es que ¿quién puede decir lo contrario si uno lo analiza punto por punto? Y ahora estoy metiéndome en el rol de abogado y analizo ley por ley y digo, es esto. Cuando me dicen la ley de maltrato animal, quien azuzare, golpeare, molestare a los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo, sí, está muy bien, la ley de maltrato animal habla de la ley de la atracción a sangre, cuando le pegan al perro, la carrera de galgo, todo perfecto. Pero cuando las trocean y las cortan cuando están con vida, o sea, parece que hay una serie de animales, porque así como estamos los de la especie humana, Homo sapiens, y el resto de las especies, también están dentro de las especies de animales no humanos, animales de consumo, y animales que amamos con el corazón. Ben Ali Joy siempre me decía, yo me volví vegana el día que estaba acariciando a mi perro y con la otra mano me comía la hamburguesa. En un momento dice, pero yo adoro a mi perro, ¿y qué me estoy comiendo? Animal, animal. ¿Qué diferencia hay? Las vacas que están en santuarios juegan con pelotas, juegan al fútbol, corren, tienen muchísimas habilidades, no les dan la posibilidad, no les damos la posibilidad, los seres humanos, de desarrollarlos en libertad. No vemos lo que hay atrás porque no lo queremos ver. Por eso, como dice Paul McCartney, si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todo el mundo sería... No queremos verlo. No lo queremos ver porque es una realidad muy fea. Y también, la vejefobia, esto es como dice Michel Foucault, es como una suerte de que el vigilante se vuelve el que lo están vigilando, como un panóptico. Es decir, yo creo que estoy, yo creo que estoy bulleando al otro y riéndome en la cara, no comes asado, sos un maricón. Yo creo que hago eso. Sin embargo, yo estoy siendo funcional en un sistema de explotación de las especies y a mí me están monitoreando y a mí me están utilizando. Yo que creo estar en la torre de la vigilancia, yo soy el vigilado, yo soy el sometido y el que soy controlado. Entonces, rompamos ese paradigma. La única forma de acabar con esto es romper este paradigma. El paradigma se trabaja desde muchos flancos. desde el corazón son los que lo hemos hecho desde el primer momento, cuando hemos visto un video que dice la verdad de los mataderos. Pongan la verdad de los mataderos y ya está. Y se darán cuenta que toda la fantasía de que a la vaca la llevan cantándole un mantra y dándole un tecito de lavanda y prendiéndole un saumerio y la arrullan plácidamente hasta que la cortan y la matan. No, eso sucede. La vaca recibe una descarga eléctrica, un golpe con un martillo neumático en la cabeza y apenas está meramente dormida y es troceada, cortada. La cortan en pedazos mientras grita, mientras llora, mientras se hace encima. Todo eso sucede en cualquiera de esos videos lo van a ver. No estoy mintiendo en absoluto, ni una coma la estoy quitando. Es exactamente así. Entonces un frente es aquel que ve eso se conmueve y dice no, no puedo seguir siendo por lo menos responsable o contribuyendo a la explotación. Otros dicen yo me siento desvitalizado. Todos vemos, o sea, decimos, la verdad me levanto a la mañana o me voy a clavar un café con una medialuna de manteca y no rindo nada, no voy a ningún lado. En cambio, vienen los profesionales de la salud avalados por miles de papers, avalados por la sociedad británica y europea de dietistas y les dicen concretamente de que no hay que comer más carne, que hay que comer mayor ingesta de frutas y verduras. Cuando la Organización Mundial de la Salud dice la carne roja es potencialmente cancerígena, yo creo que en algunos años más, y acá lo veo al doctor Vidales, dirá, yo creo que en muy poco tiempo dirá, es cancerígena. No sé si lo dirá este año, el que viene, pero próximamente yo creo que la evidencia científica se inclinará a eso. Es decir, entonces, tomemos las riendas, este es el punto, tomemos las riendas de nuestra propia salud y busquemos entre todos cambiar el paradigma. Así que, los quiero invitar a continuar esta charla, simplemente quise dejarles algunos conceptos para poder atar lo que vamos a ver a lo largo del BecFest, que no es solamente comida, porque la gente dice es comida, no, no es comida, es una actitud. Además, el veganismo implica un verdadero compromiso con el medio ambiente, por muchas causas que vamos a ver, mañana va a venir una licenciada en el medio ambiente. Así que, muchas gracias. Gracias.